del partido revolucionario moderno. Ah, que quiere hacer oposición. ¿Usted quiere hacer oposición? Métanse a los barrios. ¿Usted quiere hacer oposición? Busque la transparencia, que se transparente los precios de los combustibles con la jodida ley de hidrocarburos, que uno no sabe cómo diablo funciona esa vaina. Eso debería ser, óigame... Yo he leído esa ley más de 10 veces y no lo entiendo. Uno de los puntos más importantes de la campaña de la oposición transparentar... El primero, primero... Y esa ley la aprobó el PRD. Exactamente. Métanse con el caso de Punta Catalina, coño, que no has robado todos los cuartos de este país en esa empresa. Y siguen los apagones. Y siguen metiéndole dinero a Punta Catalina. Y esta jodida planta no arranca. En octubre arranca una unidad. Y yo en octubre, ¿para qué? Pues ya le vamos a pagar a mi tanero. Y en enero, la segunda unidad. Así que tranquilo. Tranquilo. Que el cronograma se está cumpliendo conforme lo establecido. Este pendejo a decirle a uno que no se acostumbra rápido a las 24 horas, pues no la dé. Y he dado tampoco. Porque mientras más luto da, más cuánto hay que pagarte. Ahora dando menos luto. O sea, hay que seguirte pagando como que era un dineral. Porque si fuera de gratis... Es que estos malditos funcionarios rastreros... Se burlan del pueblo. Pero Bichara no está en eso. Bichara está haciéndole campaña porque él es jefe... Pero vamos a sacarlo. Jefe de campaña de Gonzalo. Entonces, ¿por qué Holandito y el PRM no saca la cabeza en eso? Le dice a Bichara que él está desenfocado. Y decirle a Bichara, oye, entregue el puesto. Sal de ahí. ¿Por qué razón? Este país está lleno de apagones. ¿Y cuál es la respuesta? Ay, que este pueblo se acostumbra rápido a 24 horas. Lo que pasa es que... Una planta como tú prendí en tu casa. Grande, con gasoil. Estó cubierto por el Estado. No hay problema. Lo que pasa, José, que el principal técnico en esa área, que es Ramón Albulquerquer... Va a seguir tú con Ramón Albulquerquer. Está nombrado en Punta Catalina. Va a seguir. Como asesor. Ah, pero entonces... Él tiene su derecho. Porque, óyeme... Vamos a retar. Uno de los técnicos más preparados de este país. Un verdadero científico. David, David, vamos a respetar. Vamos a respetar. Pero es verdad. No, yo estoy diciendo que no. Un técnico, óigame, con una especialización... Una especialización extraordinaria. Que no hay dos en este país como él. ¿Y a quién busca el Estado Dominicano por capacidad? Vea la vaquita. ¿Usted cree que fue Hipólito que lo recomendó? ¿Y a la vaquita quién la metió? ¿Por preparación? Nadie sabe quién lo introdujo ahí. Nadie sabe. Todavía no aparece quién se la nombró. Aquí hay muchísima gente... Ahora, yo quiero que usted me diga a mí también. ¿Y a la vaquita? ¿La vaquita, pero no le dije a la vaca? La VCR, ¿qué le dicen? No, no, esa es la vaca. La becerrita. Ah, por la becerrita, entonces, como usted quiera, pero la vaquita. Imagina lo mismo. Está de detectar, sí, ella ya. No, ya ahí no hay nada. Ya se depende. Usted quiere meter palo, oye, que está de detectar una vaca vieja ya. No es una vaca vieja. Es un amigo mío de medio uso. Ya, es una vaca vieja. Mire, a mí, yo quiero que el PRM se ponga en lo que tiene que poner. Hasta a los mofles le ha reparado a la becerrita. Le gusta meterse palo rondo y le gustan los problemas. La tora que no baraja pleito. La tora, usted ha visto ese término, no existe. No, pero eso se lo pusieron. Esa es la vaca, la mamá de la becera. La mamá de la vaquita. Porque el toro es el esposo o el que la tiene brillando a la boca. General. General. ¿El esposo de ella? Ex, ex, ex. Estamos presos. Casi presos. Estamos presos. Gracias a Dios que ex. Ah, ex general. No, no. Ah, ex marido. Bueno, ni cauli de la mota, si es mito lulú. Eso es lo que yo quiero ver, que me diga Orlandito Jorge, mira. Del Gerazme. Ese está haciendo un trabajo, esa. Doscientos cincuenta mil hierros. Ese es un dinero. Bien ganado. No, no, botado. No, puso bien ganado. Del Gerazme, eso es un dinero botado. Y lo que ese tipo dice. Esa es la bocina, esos son dos Twitter que tiene aquí. Susi Aquino votó doscientos veintiún mil hierros. ¿Y quién es esa? Susana votó, no, pero. Susi se lo gana. Sí, ella está en. Felipe Romero de la Zeta. Doscientos cuarenta y un mil hierros me mandan a mí aquí. Doscientos, ese es un bocinón. El Pachá. Dos millones, dos melones lleva. Sí, pero ese tiene su programa y le da publicidad ahí al gobierno. Yo creo que tú le mandan a los otros también, porque le mandan a todo el mundo, para que haya transparencia. José Antonio Molina, pero ese es el músico. Ese no es el músico José Antonio Molina. Sí. Sí, ese es el músico. No, pero ven acá, yo voy a coger treinta y siete mil pesos, donde está gente cogiendo doscientos y cincuenta mil pesos. Para que tú veas por qué se está trabajando, el que está trabajando le ponen poquito, porque el gobierno se maneja así, los políticos se manejan así. El que hace el trabajo de verdad le ponen centavos. Caki Vargas, ochenta y siete mil quinientos hierros. La condesa, amiga mía la condesa, ¿y qué pasó con la condesa aquí? Ay, mi madre, hasta la condesa aparece. Pero la condesa renunció de donde estaba para entrarle al gobierno. Aparece setenta y dos mil hierros ahí. Carlos Bautista Matos, Batista Matos, setenta y cinco mil. Johnny Ventura, vea, cincuenta mil pesos. No, eso no puede ser cierto. Cincuenta mil pesos, Johnny Ventura. Yo creo que eran quinientos que decía ahí. Cincuenta mil. Claro, vea, son cincuenta mil. Sí, yo sé que son cincuenta, pero... Vea, Seliné Méndez gana más que él sesenta mil hierros. Guarionex Rosa, cincuenta mil. No, Consuelo de Pradella. Claro, Consuelo coge sus fundistas. Pero Consuelo no es luchadora del pueblo, de la izquierda, de la comunista. Hermano, en la lucha solo ya veneno gana dinero. Bueno, ciento cinco mil se lleva. Mili Quesada, cincuenta mil hierros. Entonces son dos mil dólares que le ponen a Mili ahí, algo simbólico. Y habla hasta peñazoazo, parece que... Eso es lo que yo quiero que... Peñazoazo está ahí. Sesenta mil hierros, parece. Sí, pero cuando... Cuando Leónel estaba, él estaba más cómodo. Ah, porque... Y va a estar cómodo si Leónel va. Y él lo identificó y le dijo, como ya está ahí, déjalo ahí para no quitarlo. Pero bájalo a sesenta nada más. A ver si se va a ese. Entonces, holandito, esa es la situación que queremos que ustedes denuncien, que no es el pueblo. Es ustedes que son la segunda fuerza política de la República Dominicana. No lo ejercen así, no. Y no han asumido el papel. Salen a hablar, a embullar el pueblo en cosas que no deben de embullarlo. Díganle al pueblo la realidad. Díganle al pueblo que Leónel no puede ser el candidato que represente este país en unas elecciones. Díganle al pueblo que Gonzalo no es el candidato. No, pero es el PLD. Es un problema del PLD. Pero que orienten... Holandito debe meterse con Hipólito y con Abinader. Pero que orienten al pueblo porque manejaron los recursos del pueblo. ¿Usted cree que justo que usted me hable a mí que 97 para la barrigol y 3 para el Estado Dominicano? ¿Qué maldito negocio del tablo es ese? Yo estoy buscando un socio. No, búsquese por dónde defenderme a Leónel con eso. No, es que no hay manera. Yo estaba viendo eso ayer. No hay manera de defender eso. Y me dio una cuerda interna que yo nada más decía, coño, ¿y cómo este tipo tiene los timbales de apirar a la presidencia de la República? No supo negociar eso ahí, ¿no? No, no. No supo negociarlo. Eso fue una barbaridad. David, pero óyeme. 97 barrigol. 3 por 7, República Dominicana. Luego Danilo hizo una renegociación. Acomodó un poquito más. No fue una cosa ahí que es extraordinaria. Acomodó un poquito más, pero como quiera se lo estaban robando y lo estaban sacando. Y sacándolo por aquí en la aduana. ¿Y cómo era que lo sacaban? No, solo embarcaban y se lo llevaban derecho. Eso nadie lo revisaba. No, no. Para llevarlo al aeropuerto, ¿cómo era que lo llevaban? Ah, no sé, no. Ellos alquilaban helicópteros. Ah, pues eso dejaban tanto cuarto. ¿Vos iban a trasladar los helicópteros? Sí, era un helicóptero que lo trasladaban. ¿Y los beneficios de combustible? De un funcionario que está aspirando a ser el candidato del PLD. Ahora. El hombre de los helicópteros. Sí, ajá. El que sale hasta en la sopa. Mmm, Gonzalo. Sí, de Lidosa. ¿Los helicópteros no de Lidosa? Los helicópteros, sí, es el negocio cobre. Pero ahí es que quiero llegar. Es un negocio redondo porque es que los políticos ganan en todo. Pero ahí es que quiero llegar. Por ahí era que estaban traficando el oro porque se lo estaban robando. Él es cómplice, entonces no puede. Ni él ni Leónel deberían haber sido los candidatos. ¿Por qué razón? Yo quisiera que alguien me llame, un PLDista de los que son enfermos con Leónel, los que son enfermos con Gonzalo, los que son enfermos con Danilo. Me llamen y me digan a mí qué diablo fue lo que pasó en ese contrato. ¿Por qué esa vaina se manejó de esa manera? Defiendan su candidato de esa manera. Que es donde yo quiero ver a Orlandito Jorge Mera, al Partido Revolucionario Moderno, decirle a este pueblo, explicarle con lujos y detalles los beneficios que se lleva la compañía esa. Porque hay que ver, hablan de supuestos beneficios. Pero que ellos declaran. De combustible, que también supuestamente le... Y energía eléctrica, hermano. Y exenciones fiscales. Es limpio. Entonces, lo que yo te pregunto. Es limpio lo que se lleva a la barrigora. Pero perdóname. Por eso vinieron aquí a esta selva. Pero perdóname. Te pregunto a ti. Le pregunto a Lionel, a Gonzalo y a Danilo. Le pregunto a los tres. Y fue que cuando la gente de la barrigor vinieron. Vinieron en un barco o tres barcos. Y se toparon con Lionel, Gonzalo y Danilo en la capital, que eran los indígenas. Y le vinieron a cambiar los espejitos por el oro. Se volvió a repetir la historia. Igualito. Se repitió, Lionel, Danilo, Gonzalo. Lo que aspiran otra vez. Porque acuérdate de la Unión Fenosa también, que la vendieron. Vendieron las edes a Unión Fenosa. Y nadie explica aquí dónde diablos se metió ese dinero. Esos son los acuerdos de Madrid, hermano mío. Que fue el PRD. Por eso es que Orlandito no puede atacar abiertamente al PLD y a los funcionarios. Porque ellos hicieron lo mismo. Entonces dígale como usted le dice a un hijo suyo. Cuando usted está viendo algo interesante. O el muchacho, usted está conversando con alguien y se va a meter. ¡Cállate! Oye, que te cállate dije. Punto. Ya, Orlandito, PRM. Pero le doy.